El transporte pesado internacional en Bolivia está perjudicado por movilizaciones que existen en Chile. ¿Cuál es esta situación? Don Gustavo Riva de Neira, que es el presidente de la Cámara del Transporte Pesado del Alto, nos comenta. Don Gustavo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dificulta el transporte nuevamente hacia Chile? Bueno, buenos días. Un saludo a través de UNITEL a toda la población boliviana. Buen día, Pablo. Bueno, en realidad, la pasada semana ha habido un paro de 48 horas por parte del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. A la misma medida se ha sumado la aduana chilena y esto ha evitado el paso de los medios de transporte hacia el puerto y del puerto hacia las diferentes aduanas interiores de nuestro país. Nosotros, preocupados porque estos hechos recurrentes generan mucha pérdida económica y al margen de la pérdida económica que se tiene, que es irreparable, tenemos que denunciar el libre tránsito que se vulnera nuevamente con el vecino país de Chile y esta actitud tiene que motivar al Estado chileno. ¿Esto suma las dificultades que ya existían de malos tratos y denuncias que se han realizado por parte del transporte pesado? Sí, sí, sí. Son una parte más de todo ese paquete de denuncias que ha realizado nuestro Estado ante derechos humanos a Naciones Unidas. Y obviamente esto no existe una voluntad por parte del Estado chileno de poder mejorar o poder dirimir alguna controversia operativa que se pueda tener. Después de todas esas denuncias que hizo el Estado boliviano, inclusive ante las Naciones Unidas, ante la Comisión de Derechos Humanos, ¿ha dado algún fruto al momento? Es que Chile mantiene su posición de respetar el Tratado de 1904, de respetar el libre tránsito y eso es totalmente falso. Bueno, ellos han sacado un eslogan o un comunicado donde dice mitos, realidad de Bolí y Chile cumple el Tratado de 1904. Nosotros ahí, por ejemplo, después de haber hecho el análisis y después de haber verificado el mensaje que estaba dando, hemos hecho conocer que Chile nuevamente está mintiendo. ¿Por qué? Porque habla de 365 días del año que se tiene como almacenamiento gratuito. Algo totalmente falso, porque la operativa de los contenedores que se manipulan son de 21 días. Los almacenes que existen en el interior del puerto, estos están siempre colapsados. No permiten que el importador pueda internar su mercadería a estos almacenes. ¿Cuánto es el tiempo que debería tomar el transporte precisamente para, desde que ingresa a Chile hasta el puerto? ¿Cuánto debería ser? No deberíamos tardar más de 48, exagerando, 72 horas. ¿Y cuánto es lo que se demora? Pero eso es lo que no ocurre. ¿Por qué? Porque obviamente la infraestructura portuaria ha quedado muy pequeña y eso dificulta la posibilidad de poder realizar el descarguío de mercadería de exportación. No. Entonces, Chile ha habilitado una zona extraportuaria. En esa zona extraportuaria, que es un concesionario privado también, obviamente no tienen la capacidad de almacenaje y existen días de que los camiones se quedan 15, 20 días con la carga para poder ser descargados. A todas estas dificultades, a todos estos filtros de controles que tienen en Chile, se han sumado ahora otros que son, en este caso, las protestas que han dificultado el libre tránsito que nos decían. Así es, en los pasos de frontera existen cuatro instituciones que están encargadas del control fronterizo. Y cuando una de estas genera una demanda hacia su Estado y decide tomar medidas de brazos caídos o cualquier otro tipo de acciones que le permite su constitución, ellos prácticamente, automáticamente perjudican el normal desarrollo, el dinamismo que tiene que tener el comercio internacional. Muy cortito, señor Rabanera, ¿qué acciones van a tomar el transporte pesado? Bueno, nosotros estamos enviando una nota a la Cancillería del Estado para hacer conocer y ver la posibilidad de podernos reunir con algunos actores de la cadena logística. Y también vamos a hacer llegar una nota al cónsul de Chile en Bolivia, justamente haciendo conocer todas estas dificultades, ¿no es cierto?, para que a través de este medio exista una motivación a su gobierno central para poder encontrar el diálogo. Ya existe la voluntad predispuesta por parte de nuestras autoridades de dialogar. Tenemos que esperar de la otra parte. Señor Rabanera, le agradezco mucho por estar con nosotros. Buen día. No, el agradecido soy yo, Pablo, por darnos la oportunidad de hacer conocer una realidad de un sector bastante importante, del comercio internacional oliviano.